Un pequeño recorrido por algunas de las plataformas, no solo para ver algo este fin de semana, sino también para adelantarnos. Por ejemplo, con Fallout se dieron a conocer hoy las imágenes, el primer teaser trailer que puso Prime Video para ver Fallout, esta serie que se viene con la recomendación y el sello de la creación de Westworld, de Jonathan Nolan. Y estamos hablando también de una franquicia de videojuegos tremenda, absolutamente convocante en todo el mundo. Bueno, se hizo esta presentación con un trailer que es también así grandilocuente y que genera mucha intriga. Se va a estrenar en abril de 2024. Así que ahí estamos con Fallout y estas imágenes que son las primeras que se dieron a conocer para, bueno, imaginarnos algunos de los personajes, cómo se van a ver allí. Ese sí que lo conocemos. Ese personaje, el personaje de la Casa de Papel, Berlín, con un spin-off, un desprendimiento, se dio a conocer en los últimos días. Este que es el adelanto de Berlín. ¿Cómo era Berlín antes de ser el personaje que se metió en el atraco en la Casa de la Moneda y Timbre? Bueno, Berlín con Pedro Alonso y estas imágenes que se vienen a estrenar el próximo 29 de diciembre. Ese es el día en que llega Berlín a Netflix. Me voy para Star Plus porque ahí ya está para ver El Encargado 2, como siempre, con el sello de Mariano Kohn y Gastón Duprat. Ahí lo vemos a Ricardo Tamburrano acompañando al señor Guillermo Franchella y un elenco maravilloso, María Abadí, es de la partida. Y habrá que ver qué hace Eliseo abusándose de su condición de verlo todo. Allí El Encargado 2, recomendada allí en la plataforma de Star Plus, por supuesto, con Zambrano, ahí con el Puma Goiti presente también en esta temporada. Y ponemos una recomendación que es una película, que es una película que se llama No voy a pedirle a nadie que me crea, pasó por el Festival de Cine de Mar del Plata, Fernando Frías desde México y esta historia que está basada en el libro de Juan Pablo Villalobos. ¿Qué es lo que le pasa a un chico que termina yendo a Barcelona para estudiar, para escribir un libro y termina metido en una mafia imposible de salir? Tremenda, con humor, mucho vértigo, no voy a pedirle a nadie que me crea recomendada para ver en estos días.